Del mono, México registra decenas de casos de Mpox en estos estados. La Organización Mundial de la Salud ha declarado como emergencia sanitaria la nueva variante de la viruela del mono que no tiene tratamiento alguno después de que la Organización Mundial de la Salud, OMS, declarara alerta sanitaria por la aparición de la viruela del mono, Mpox. Ahora ya comenzaron a reportarse los primeros casos en México. Del 1 de enero al 5 de agosto se reportaron 212 casos, de los que cuales 49 se confirman dentro de México en al menos 11 estados y que han provocado temor en la población. Los estados de la República donde señalan la presencia de la viruela del mono son, Quintana Roo con 7 casos confirmados, Jalisco con 3 casos confirmados, Morelos y Puebla con 2 casos, Estado de México 1 caso confirmado, Nuevo León 1 caso confirmado, Sinaloa 1 caso confirmado, Tamaulipas 1 caso confirmado, Tlaxcala 1 caso confirmado, Veracruz 1 caso confirmado. Cuántas variantes hay de viruela del mono hasta el momento se conocen dos variantes de Mpox que son, Claude 1 y Claude 2, del segundo es de donde se han desprendido más casos y es una cepa que representa más peligro para los seres humanos.